No es porque nosotras no tengamos las capacidades, creo que ha faltado esa oportunidad. Si llega un proyecto, por ejemplo, a la organización de nosotros, pues llega siempre a los presidentes y no hay nada para las mujeres. Pero ahí, con esta mano amiga de la universidad, con los diplomados, creo que esa es como una esperanza más, porque uno sentía esa alegría de las mujeres, de que por primera vez en nuestra historia ya tenemos derechos. ¿Cuál es el paso que debemos de dar para seguir permaneciendo, para seguir fortaleciéndonos como somos? ¿En qué momento vulneraron los derechos de las mujeres? Que acá estamos representando a todas las mujeres, indígenas y no indígenas también. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.